No me gusta más que tú, bocada piñón, pésame con penecí, es arte de estar con el palomitas de Madrid. ¡Vamos a la vida de la verdad! ¡Vamos a la vida de la verdad! ¡Vamos a la carne de la verdad! ¡Sorpe de amor! ¡No me encanta, hombre, si no estás de amor! ¡Vamos a la vida de la verdad! 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 ¡No me encanta, hombre, si no estás de amor! Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ahora todos! ¡A todos los romanos! ¡Vamos! 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 ¡No cantar de eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.